Hoy quiero compartir la palabra el Pastor Francisco Flores, que pastorea allá en Santiago de Chile la comuna de Lampa. La comuna de Lampa, el Pastor Francisco Flores hace muchos años, ya que yo le conozco a él de cuando éramos hermanos, ¿cierto? Yo estaba de hermano, todavía el Pastor Francisco iba a la radio, creo, allá al templo en San Diego 612, y ahí nos conocimos, para la gloria del Señor. Él, el Pastor Francisco, tiene un centro de rehabilitación, ¿cierto? Tiene su iglesia, todo allá en Lampa, y él trabaja, amado hermano, con mucha gente de expresidiarios y toda la gente que, amado hermano, necesita ayuda en esa área. Así que es una bendición esta noche, amado hermano, le vamos a invitar a este lugar para que nos comparta la palabra y abaje el coro. Vamos a recibir a nuestro Pastor con palmas fuertes, porque son para el Señor, para el Cristo de la gloria, y Pastor Francisco, bienvenido. Dios le bendiga, Pastor Francisco. Todo suyo en el altar. Gloria al Señor. Señor, denle palmas de alabanza al Señor, hermanos. Dios le bendiga. Él está aquí en esta hora, hermanos. Estamos contentos de poder estar con ustedes en este día, y también, no es cierto, esta linda bendición que podemos tener esta semana, de poder estar en nuestras conferencias, que han sido una tremenda bendición para nuestra vida, y creo que para ustedes también. Amén. Así que estamos contentos, gozosos de poder y muy nerviosos de poder compartir la palabra al Señor en este día. Así que Dios le ayude a nuestra vida a poder realizar este trabajo en el Señor y poder predicar un mensaje que Dios pueda hablar a nuestra vida. ¿Cuándo han venido a escuchar la palabra del Señor? Amén. Eso, pero ustedes nos ayudan con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya. Bendito sea el amor del Señor. Señor, póngase en pie, hermanos míos. Como decía nuestro Pastor Hugo, damos gracias a Dios, a Pastor Hugo, a su familia y a cada uno de los hermanos de Ecuador que lo han recibido con mucho amor y mucho cariño. De verdad, hermanos míos, han sido momentos lindos en este lugar y lo llevamos con un cariño muy hermoso de este lugar. Amén. Así que felicitarlo a ustedes también. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros estamos allá en Lampa, como decía nuestro Pastor Hugo, trabajando con adictos a droga, gente de la calle, gente de las cárceles. Dios está haciendo algo tremendo en ese lugar. Dios está haciendo algo glorioso en ese lugar para la gloria al Señor. Amén. Así que Dios, le pedimos la oración a ustedes también para que Dios siga obrando en ese lugar donde hay tantas necesidades que en el mundo entero hay necesidad. Pero de verdad, hoy día la droga está destruyendo muchos hogares, muchas vidas, muchos jóvenes, familias, matrimonios, distintas áreas. Amén. Así que usted nunca piense que esté libre. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Vamos a leer. León en nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os astengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oramos a Dios, hermano. Cierren sus ojitos, ayudenme a orar. Pidámosle al Señor que Dios nos use en esta hora de la tarde. Amado Dios, en esta hora de la tarde hemos llegado delante de tu presencia. Ese es el momento más sublime, Dios mío, del culto. Todo es hermoso, Dios mío, Dios mío, cuando te alabamos. Hemos llegado a un momento, Dios mío, sublime, donde tu voz, Señor amado, va a hacerse sentir en este lugar. Por eso te pido en esta hora, Dios mío, que tú uses mi vida. Aquí estamos delante de tu presencia. Señor, sé que tú, Dios mío, usas nuestra vida, Dios mío, para la gloria de su nombre. Señor, pedimos que tú en esta noche puedas unirnos con el aceite fresco de tu espíritu. Puedas derramar la unción, la gracia, el poder y la virtud. Dame el de nuevo, Dios mío, en esta hora para predicar tu palabra. Yo nada sé, todo tú lo sabes, Dios mío. Como dice nuestro amado obispo, hable en los institutos bíblicos del cielo. Daros la revelación, la inspiración, la unción, el poder y la virtud, Dios mío, en esta hora, Señor. Señor, te pido que tú, Dios mío, derrames de tu poder, Dios mío. Que esta palabra pueda ser de mucha bendición donde pueda llegar, Dios mío. Sabemos, Padre, que estamos en tiempos tan difíciles y necesitamos oír tu genuina palabra, Dios mío. Úsame para la gloria de tu nombre y te daremos toda la gloria solamente a ti, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Le damos gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Palmas de alabanza al Señor, hermano, y tome su asiento. Gloria a Dios. Bueno, bien difícil predicar, hermano, después de haber escuchado tremendos mensajes. En realidad es difícil. Amén, aquí se hubiera un gran nombre del Señor, temendo hombre de Dios, con tremendas palabras del Señor. Pero sabemos que en la infinita gracia del Señor que nos da, también Dios nos puede usar en esta hora. Amén. Bueno, tome este pasaje bíblico, hermano mío. No sé, mientras llegamos al hotel, estuvimos orando, estuvimos leyendo. Gloria al Señor. Hoy día en la mañana levantamos temprano a buscar al Señor. Gloria al Señor. Y venía esta palabra a mi corazón. Porque estamos en tiempo, hermano mío, de arrebatamiento. Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Vatos creen que Cristo viene pronto por su iglesia? Como decía los predicadores que habían pasado por aquí, las señales que ya hemos visto son las señales que ya están cumplidas. Solo falta una, la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo. ¿Cuánto dicen amén, hermano mío? Amén. Y el mensaje del arrebatamiento hoy día tiene que dar una esperanza para nuestra vida. Pero hay algo muy esencial que el apóstol Pedro habla en esta carta. Y habla y dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Es el mensaje que hoy día quiero predicar. Porque la iglesia de Cristo en esta tierra es peregrino y extranjera en esta tierra. No pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Cuánto pueden decir amén? Por eso es que la iglesia no tiene nada que ver con el mundo. La iglesia Dios la apartó, la separó para hacer una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el amor del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro habla, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no tenemos una patia aquí en esta tierra. Nuestra patia está arriba en los cielos. Allá arriba están las calles de oro, el mar de cristal. ¿Cuánto dicen amén? Y por sobre todas las cosas está lo más grande, el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ay, Señor mío, mi alma te adora Jesús. Los verdaderos creyentes de Jesucristo no pertenecemos a este mundo. Como Hijo de Dios somos de la patia celestial. Y digo verdaderos, porque hay algunos que no son verdaderos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque son muchos los que se han llamado cristianos, pero no aman a Dios, aman a este mundo. Porque hay cristianos que pueden estar en la iglesia. ¿Está escuchando? Pero no aman a Dios, aman a este mundo. Están arraigados a este mundo. Están apernados a este mundo. Pero, ¿sabes? Nosotros, los cristianos verdaderos, no amamos el mundo. Vuelvo a repetir, estamos en este mundo, caminamos en esta tierra. Pero nuestro peregrinaje terminará cuando suene la trompeta, cuando venga el Cristo de la gloria. Por eso que usted no puede estar enamorado de esta tierra. Enamórese del Cristo de la gloria. Enamórese de la patria celestial. Allá arriba lo espera el Cristo de la gloria. Para ganadonar, para dar retribución, para coronar a todos los que venzan. ¡Aba, Shanda, Carrabasona! Por eso es que el mundo te aborrece, hermano. Por eso es que el mundo aborrece a los cristianos verdaderos. A los cristianos mundanos, no. El cristiano mundano los quiere, los ama. Pero a los verdaderos cristianos, el mundo los aborrece. Cristo dijo, si el mundo los aborrece, es porque a mí me aborreció primero. Por eso es que la iglesia no tiene nada que ver con esta tierra. Dice la escritura de la epístola de Santiago. Y cito. No sabéis que la amistad con el mundo, es la amistad contra Dios. Cualquiera, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Le pregunto en esta hora de la tarde, ¿de quién quiere ser amigo? ¿Cuál es su amigo? El mundo, los del mundo. No, nuestro amigo se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto dice la amén, hermano? Por eso es que esos coritos cantamos, que hablan del cielo, de la patria celestial, de las calles de oro, del mar de cristal. Son coritos que nunca deben desaparecer de la iglesia. Estamos viviendo un caos. La iglesia de Cristo está perdiendo la identidad en estos tiempos. Hoy día, hermano mío, ya no hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El mundo está entrando fuertemente dentro de muchas iglesias. Que el Señor rependa al diablo, hermano. La iglesia no puede convertirse en una iglesia abundana, sabacana, entretenida. Que la gente pueda ser entretenida. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Usted no viene a la iglesia para ser entretenido como el mundo. Usted viene a la iglesia a escuchar palabras del Dios del cielo. ¿Cuántos están aquí todavía? El día que me convertí, yo entendí que ya yo no pertenecía a esta tierra. Me gustaban las gananas, los vicios, el alcohol, las drogas, las mujeres. Me gustaba el carrete. Pero cuando Cristo vino a mi vida, dijo el Señor a mi vida. Los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron aquí. Todas son esas nuevas. La iglesia de Cristo no puede vivir como el mundo. No puede vivir como el mundo. No puede caminar como el mundo. No puede vestir como el mundo. No puede hablar como el mundo. No puede mirar como el mundo. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Alábalo si puede. Porque hay mucha gente dentro de estas iglesias. Que todavía están arraigadas en el mundo. Vienen a la iglesia y vienen disfrazados solamente. Apariencias de piedad tienen algunos. Se visten como cristianos, caminan como cristianos, se visten como cristianos. Pero al salir de la iglesia, vuelven al mundo. Pero aquí, somos cristianos aquí, afuera, en la calle, en la plaza, en el colegio. ¿Por qué? Porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra patria está arriba. ¡Aplausos! Así que abandona el mundo. Deja el mundo. Vive como cristiano. Camina como cristiano. Habla el lenguaje de Cristo. Aunque ustedes tarden de locos, fanáticos. Sus amigos a lo mejor lo van a apartarlo. Sus familiares también. A lo mejor le van a dar vuelta la espalda. Te van a decir, soy fanático. Te volviste loco. Te pegaste en la cabeza. Estás alado. Usted dirá, sí, estoy loco. Estoy alado. Porque hay uno en el cielo que me volvió loco. Su nombre es Jesús el Nazareno. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué no te entienden? ¿Por qué te dicen para qué vaya a la iglesia? ¿Por qué te vistes así? Ya no vayas a las garanas. Ya no compartes con nosotros, dice tu familia. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no pertenece a esta tierra. Porque el verdadero cristiano que ama a Cristo, que su corazón está puesta ahí arriba. Ya no practica ni vive como el mundo. Todo cambia. Por eso que cuando viene el Señor a nuestra vida, impacta nuestra vida, los cambia, hace una morta morfosis, un cambio radical en nuestra vida. Los cambia de adentro hacia afuera. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Estos mensajes para la iglesia mundana de hoy, no lo escuchan, no les gustan. Por eso que hay gente que no los ama a nosotros. Porque predicamos de estas cosas. Porque algunos quieren implantar la teocracia en la tierra. Hay algunos predicadores que quieren ganar, conquistar la tierra, el mundo. Que Dios rependa al diablo. Dios nos llamó a la iglesia a conquistar la tierra. Dios nos llamó para que volgamos la mirada de arriba, en el cielo. Por eso que nuestra patria no está aquí, hermano. Dijo Cristo estas palabras. Dijo Cristo estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Pues se viene. Porque algunos se han turbado. Porque algunos han dicho ya Cristo no vuelve. He escuchado mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo. Que Cristo no viene. Y están turbados. Y se han encariñado con este mundo. Han dicho, han pasado años y muchos han dicho que Cristo viene. Y Cristo no ha venido. Cuidado. Porque la Biblia dice que para Dios un día son como mil años. Y mil años para Dios son como un día. Que Dios no retarda su promesa. Por si alguno lo tiene por tardanza. Sino que es paciente. Para con todo. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso que Dios te está esperando para que te arrepientas. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Creer en Dios. Creer también en mí. Dice bien. Si usted aquí no tiene casa. O tal vez arrienda por ahí. O alquila como se dicen por aquí. O tal vez usted está diciendo. Señor. Necesito una casa tranquilo. Que Dios ya te la fue a preparar ahí arriba a los cielos. Si no tienes una casa aquí. Hay una mejor en la tierra. Cuyo arquitecto y conductor no fue el hombre. Porque el hombre es medio muleri. Santelli para hacer las cosas. Pero el arquitecto de arriba. Hace las cosas perfectas. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no fuere. Yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar. Lugar para vosotros. Y si me fuere. Y os volveré. Preparé el lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté. Vosotros. También estéis. Matan gloria a Dios por eso. Matan la mano a Dios por eso. Que está diciéndole al Señor. Ustedes. Nosotros. No pertenecemos a esta tierra. Cristo en cualquier momento aparece. Y nos llevará a la patria celestial. Nuestro peregrinaje acabará. Nuestro peregrinaje acabará un día. Se acabará el llanto. Se acabará el dolor. Se acabará el sufrimiento. Se acabará las pruebas. Se acabará el dolor. La enfermedad. Se acabará todo. Y vendrá el gozo del cielo. Allá arriba estaremos. Con el Rey de Reyes. Y no habrá más llanto. Ni dolor. Ni tristeza. Así que aguántate un poco. ¿Está aquí en esta hora? Peregrino y extranjero en la iglesia. No se olvide. Estamos de paso. De pasado por esta tierra. Usted es un peregrino y un extranjero. Yo al menos. Aunque aquí me han tratado bien. He sido bendecido. Pero he hecho de menos mi patria. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero aparte de mi patria. Anhelo de allá arriba. Anhelo a la que está allá arriba. ¿Cuánto dicen amén hermano? Amén. Hoy día no. Algunos dicen que creen en Cristo. Y que volverá. Pero viven como mundanos. Algunos saben y creen. Teológicamente. Que Cristo viene. Pero viven una vida mundana. Viven una vida igual que el mundo. No hay ni una comparación. Vuelvo a repetir. El que dijo Malakía. Entre el que le sirve a Dios. Y el que no le sirve. Tiene que haber una diferencia hermano. Aunque muchos no prediquen. Estas cosas de la santidad externa y externa. Nosotros lo creemos. Porque cuando el hombre es emplastado. Con el esperado del evangelio. Su vida cambia completamente. Ya no habla igual. Ya no camina igual. Ya no mira igual. Ya no vive igual. ¿Cuánto dicen amén hermano? Tu amigo te va a decir. Ya no fumáis. Usted le va a decir. No, no fumo ya. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió. Ya no beba alcohol. No beba alcohol. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió. Ya no habléis malas palabras. Ya no le pegáis a tu esposa. Creo. Porque Cristo me cambió. ¿Cuántos dicen amén hermano? Porque aún no estando. Muchos cristianos en la iglesia. Se comportan como el mundo. Fuman. Toman. Le pegan a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Todavía le quedan maña del mundo. Todavía anda sentando la mano. Todavía pillo, tramposo, sinvergüenza. ¿Cuántos dicen amén hermano? Amén. No podemos comportarlo como el mundo. Mire. Yo he salido de un mundo perverso. Dios me rescató de una cárcel. Vivían sumergido en un mundo oscuro. Pero cuando viene Cristo a mi vida. Hasta mi lenguaje, mi forma de vestir. Cambió. ¿Cuántos alaban a Dios hermano? Porque Dios cuando hace algo. Lo hace completo. Cuando Dios cambia. Cuando Dios cambia. Cuando Dios liberta. Dios liberta. ¿Cuántos dicen amén hermano? Dios no deja media las cosas. Cuando Él empieza algo. Él lo termina. ¿Cuántos dicen amén hermano? Está aquí hermano. No somos de esta tierra. Recuérdelo. Peregrinos ya están que no es en la iglesia. Pero hoy día hay muchas iglesias mundanas. Donde el mundo está golpeando. Donde el mundo está golpeando porque el mundo es seductor hermano. Aquí en esta noche o a través del canal de televisión puede haber gente que el mundo lo esté seduciendo, arrastrándolo. ¿Va? ¿Qué pasó? Porque el mundo es atallente. El mundo es hermano. Impacta a la gente. El mundo es un espejismo joven. Joven el mundo tiene cosas que a lo mejor a ti te seducen. Pero son cosas malas joven. ¿Cuántos dicen amén hermano? También la epístola de Juan. Puse bien. Nos advierte. Nos advierta a nosotros. Puse escuche bien lo que dice la escritura. No améis al mundo. ¿Qué contradistorio? Dirán algunos. Cuando Cristo dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Juanito dice. No améis al mundo. ¿Qué contradistorio tal vez para algunos? Pero cuando Cristo se refiere. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios ama lo que él creó. Lo más precioso. Lo más sublime. La corona de su creación. Que es usted. Soy yo. Y todos los que en ellos habitan. ¿Cuánto dice el amén? Que él amó las almas. Pero Juan dice. No améis al mundo. Que habla del cosmos. Del sistema. Del sistema. De los rudimentos del mundo. De la filosofía del mundo. De la psiquiatría del mundo. De los placeres del mundo. De la cultura del mundo. Eso está diciendo Juan. Y dice. No améis al mundo. Escúchelo bien. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre. No está en él. Escúchelo bien. Si todavía usted fuma. Usted no ama al Padre. Si todavía usted toma. Miente. Es un desobediente. Un desordenado. Un irreverente. Un contumaz. ¿Cuántos dicen amén? Un mundano. Un carnal. Usted no ama al Padre. ¿Cuántos están aquí todavía? El amor del Padre no está en él. Y la Escritura declara. Al final. Si te llamas cristiano. Tomas en serio esta palabra. No como un sentimiento. O una sentencia. Sino como una advertencia. Y la Biblia dice. Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. No por bien del Padre. Sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo. Es pasajero. Es momentáneo. Porque el mundo pasa. Escúchelo bien. Y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios. El mundo permanece para siempre. Por eso que hay cristianos que no permanecen. Son dolcevitas. Son intermitentes. Duran poco tiempo. Son como el chocolate. Son como el azúcar. Cristianos de cartón. Cristianos de chocolate. Que no tienen firmeza. Que no están, hermano mío. Fundamentados. Sobre la roca. Que duran poco tiempo. Pero el cristiano que ama a Dios. Y no ama al mundo. Permanecerá. Para siempre. En medio. De la dificultad. De la necesidad. De la aflicción. De la enfermedad. Permanecerá. Firme. Mucha gente vemos pasar por la iglesia. Mucha gente vemos pasar por la iglesia. Y a los mundanos. Y a los carnales. No les gusta esta palabra. No les gusta esta palabra. Al que ama al mundo. No les gusta esta palabra. Al que ama las cosas del mundo. No les gusta esta palabra. Pero el que ama a Dios. Dice. Háblame papá. Háblame papá. Háblame papá. Ese soy yo. Cambia mi vida. Yo quiero amarte. Saca la escoria. Saca la basura. Cámbiame. Para entrar a la patria celestial. Entonces dicen amén, hermano. Estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Tenemos que aprender nosotros los cristianos. De establecer los límites. Los linderos. Hoy día hay muchos antepasados. Hoy día es verdad. Tenemos iglesias carnales. Jóvenes carnales. Mundanos. Que han convertido la iglesia. En club deportivo. Guad. Discoteca. Y todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? La culpa no es de esa gente. ¿Sabe lo culpable de eso? Son los líderes. Son los pastores. Que aman el mundo. Que aman la fama. Que aman los aplausos. Que aman el dinero. Que Dios reprenda al diablo. Porque los siervos de Dios. No aman al mundo. No aman el dinero. No aman la fama. No aman los aplausos. No aman los éxitos. Aman la gloria de Dios. Aman al Cristo de la gloria. Aman al Cristo de la gloria. Aman al Cristo de la gloria. Temos que hoy día muchos. Aman las famas. Los aplausos. Las chayas. Los globos. Las serpentinas. Las cámaras. ¿Cierto? El hombre de Dios, hermano. No aman los aplausos. No aman la gloria de los hombres. Ama la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En su vida no podemos cambiar, hermano. Y gloria a Dios por los siervos de Dios que tenemos en este ministerio. Porque no hemos cambiado. Y creo que no vamos a cambiar. Dios nos ayude para no cambiar el mensaje. Para no modernizarnos. Que Dios reprenda al diablo. Pastor. Pastora. Hermano. No hay que modernizarnos. No hay que cambiar el mensaje. Hay que predicar igual. Hay que predicar con unción. Hay que predicar con poder. Hay que predicar la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Si eres parte de ese grupo. De ambivalentes. Incontantes. Que hay dentro de la iglesia. Y de doble ánimo. Porque hay gente así. Ambivalentes. Incontantes. Y de doble ánimo. O sea, son bipolares. Y que hay muchos cristianos que son bipolares. Son enfermos en la cabeza. Un día sirven a Dios. Mañana no le sirven. Aquí se visten como cristianos. Fuera como mundanos. Tienen un doble discurso. Predicadores como el camaleón. Que se visten de una forma. Que predican algo. Pero en otro lugar predican de otra manera. Para agradar a los hombres. Aquí no estamos para agradar a los hombres. Si agradáramos a los hombres. No seríamos siervos del Dios del cielo. Hay gente medio loco. Bipolares. De doble ánimo. Un día sí y un día no. Un día están en el mundo. Y un día en la iglesia. Y hay cristianos que están con un pie en el mundo. Y un pie en la iglesia. Y sabe hermano. En esta hora. Si usted está de esa manera. Usted tiene que decidirse en esta noche. Usted tiene que tomar una decisión en esta noche. Porque cuando Elías se paró firme. Contra la apostasía que había en Israel. Le dijo. ¿Hasta cuándo claudicáis vosotros? En dos pensamientos. Si va a dar el Dios. Seguirle. Y si Jehová. Ir en poder. Aquí hay dos cosas. O eres cristiano. O eres mundano. O le sirves a Dios. O le sirves al mundo. O te vas al cielo. O te vas al infierno. No hay términos medios. Aquí ¿cuántos dicen amén? Ay pastor. No puedo andar con mi manera. Tú no puedes andar a tu manera. Esa es la manera de Cristo. Esa es la manera de la palabra. Esa es la manera que Dios quiera. Por eso es que no hay presencia de hoy día en muchos lugares. Por eso es que no hay palabra, no hay unción, no hay nada. Y están suplantando al Espíritu Santo de Dios. Porque los ministros, los hombres de Dios responsables han dejado de buscar a Dios. Han dejado de orar. Han dejado de ayunar. Han dejado de apartarse para Dios. Han dejado de escritura. Bendito sea el amor de Dios. Porque cuando el hombre se aparta de Dios pueda meter locura dentro de la iglesia. Meter el mundo, la parándula y toda clase de males. Que Dios rependa al diablo. Y el diablo que el Señor lo rependa. Usa al mundo. Está escuchando. El diablo usa al mundo. Para seducirte a ti y a mí. El diablo usa al mundo. Tenemos tres enemigos. En comunes. Tres. Y estos enemigos. Nunca los van a dejar tranquilos. Jamás. Hasta un segundo antes que partamos de esta tierra. Tres enemigos en comunes. El diablo. El mundo. Y nuestro peor enemigo. Esta carne. Esta carne. Por eso que la Biblia dice. Que nosotros debemos ser llenos del espíritu. Tenemos que llenarlo de la presencia de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos llene de su presencia. De su espíritu. Que recibamos poder del cielo. Para vencer al diablo. Al mundo. Y nuestra carne. Cuando dice el amén. Sin la presencia de Dios. Sin la palabra de Dios. No podemos enfrentar. Ni al diablo. Ni al mundo. Ni la carne. Hay que llenarse hermano. Hay que llenarse. Miren Chile. Estos días. Se celebra. Las fiestas patria en nuestro país. En muchas iglesias. El pastor se viste de guaso. Y la pastora de china. Hacen pondas. Hacen ramadas. Hacen empanadas. Y toman chisa en caso. Que el Señor rependa al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Eso es basura. Es estiércoles del diablo. Eso tiene que salir fuera. Si los pastores quieren irse. Quieren hacer guad. O fonda. Que ellos vayan a la fonda. Pero la iglesia no es casa de remoliendas. No es un club deportivo. No es una guad. Bendito sea Dios. Es casa de Dios. Y puerta del cielo. Muchos pastores. Lamentablemente en nuestra nación. Han dejado entrar el mundo dentro de la iglesia. Yo he visto. Un día, seis años atrás. Me invitaron unos jóvenes. En la iglesia. Y voy con los jóvenes que tenía yo a cargo. Llegamos ahí. Y cuando llegamos a la iglesia. ¿Sabe lo que vimos? Sacaron el púlpito. Vendieron luces de colores. Y empezaron a rapear. Arrilla del púlpito. Que el Señor rependa al diablo. El púlpito no es para raperos. No es para jicoperos. Bendito sea el amor del Señor. No es para bailar guarasa. No es para bailar cueca. Es para danzarle al cordero. Y predicar la palabra del Dios del cielo. Esto dice el amén, hermano. Aleluya. Peregrinos y extranjeros somos en esta tierra. No podemos vivir como el mundo vive. Los afanes de este mundo. Han hecho que la gracia de Dios salga de algunos. Hay gente que está más preocupada de esta tierra. De los placeres temporales. Están afanados en sus quehaceres. Están haciendo tesoro en esta tierra. Cuando Cristo dijo. Hace tesoro en los cielos. Donde la polilla y el hollín no corrompen. Ni dadón ni hurta. Bendito sea el amor del Señor. Allá hay que hacer tesoro en los cielos. En la tierra y arriba del cielo, hermano. No acá abajo en la tierra. Usted puede tener plata, auto, casa. Aquí puede tener plata y oro. Pero tal vez allá no tenga nada. Pero tal vez usted aquí no tenga nada. No tiene plata. No tiene oro. No tiene casa. No tiene auto. A lo mejor viene con mucho dificultad la iglesia. Pero tal vez usted arriba es un rico. Es una riqueza que está allá arriba. Que ha guardado usted. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Amén. ¡Alábalo! Ya vamos a terminar. ¡Ay, que se cansa aquí en este baile! ¡Pate que está un medio pochoncito! Si eres parte de este grupo, hazlo inmanente, incontante, doble ánimo. Que un día camina con Dios y al otro día sigue la incendio. Incinaciones del príncipe de este mundo. ¡Alerta! Vuelvo a repetir, el diablo usa el mundo para seducir a los líderes, a los cristianos. Porque el diablo que el Señor lo reprenda fue en tan cara dura de ir a desafiar y a seducir al mismo Hijo de Dios ¿Qué nos quedará a nosotros? ¿Acaso usted puede ser impadible? No. Un día que el Señor rependa al diablo llegará al tentador el diablo a seducirnos a golpearnos a llamarnos la atención a sacar la mirada del cielo Él va a querer comprar nuestra salvación como un día fue ando el maestro y le dijo escrito está le dijo el Señor el diablo lo llevó al pinaco le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo todo esto te daré si postrado me adora eso mismo el diablo va a venir a nuestra vida pero cuando Él venga usted va a decirle escrito está escrito está yo no soy de esta tierra diablo yo soy de arriba yo soy del cielo para todos dicen amén para todos dicen amén escrito está escrito está solamente a Dios adorará y al sol lo servirá para todos dicen amén porque todos estos evangelistas maestros apóstoles falsantes cuenteros sean latanes y han sido seducidos y envueltos por el diablo ya no le importan las almas lo único que le importa sea el dinero la guita el money le importa la fama el que dirán pero no le importan las cosas celestiales de arriba podría alguien oiría estar en una cuerda floja de la cual te puedes caer cuando menos lo esperes no pongas en poco la salvación tan grande que Cristo no ha regalado el que ha gustado y sabroseado realmente la misericordia si el amor de Cristo no puede ser seducido por el mundo es imposible que busque el mundo lo que son de Él pueden dar el mundo es un espejismo una ilusión un engaño te ofrece mucho para luego despojarse de todo digo que el mundo te ofrece mucho pero después te despoja de todo te sientes insatisfecho insatisfecho vacía desanimado triste acongojado aún siendo parte de la familia de Dios sientes que algo te falta y piensas que el mundo te lo va a dar o te lo va a entregar mentira el mundo nunca te va a darte el nunca nunca va a llenar lo que llena tu Cristo de la gloria el mundo nunca puede darte lo que el Dios del cielo puede dar a nuestra vida nunca el mundo nunca a mí me llenó probé muchas cosas viví muchas cosas nunca lo que probé pudo llenar el vacío que había en mi corazón pudo llenar el vacío que había en mi alma busqué y busqué por el mundo en los placeres del mundo pero nunca encontré lo que un día pude encontrar porque cuando probé todo ya no había nada que probar me sentía vacío y quise y pensé hasta quitarme la vida por eso la gente hoy día cuando no encuentra nada puede tener dinero puede tener fama puede tener hermano éxito pero dentro de su alma vive un alma vacía una alma hueca que no tiene sentido pero cuando viene el Cristo de la gloria nos llena a todos nos hace a todos esto dice el amén si esta es tu condición has estado tratando de nadar a la orilla del mar espiritual y todos sabemos que eso es imposible de nadar a la orilla no se puede nadar a la orilla del río hay que sumergirse en el río de Dios cuanto dice el amén si quieres disfrutar realmente tienes que atravesar y llegar a las profundidades de la presencia de Dios y ahí donde se encuentra lo más hermoso lo más valioso el tesoro más sublime lo cual no tiene comparación con todo lo que el mundo puede ofrecerte y puede ofrecerlo cuando Cristo llega a nuestra vida y lo sumergimos en su presencia es algo glorioso por eso termino dice la Biblia en Hebreos 13 verso 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente que buscamos sino la que viene del cielo por eso que nosotros hermanos pasamos momentos difíciles el mundo lo odia el mundo te rechaza el mundo a ti a mí los odia por eso que el mundo no puede hermano mío amarnos a nosotros ni nosotros amar al mundo pero si tú amas lo celestial esa patria celestial aunque estemos en lucha en prueba en dificultad y si tú amas al Señor recuerda que somos peregrinos y estangueros en esta tierra que todo se acaba todo termina no hay dos cierto que no termine no hay río que no llegue a subir todo se acabará cuando suene la tompeta cuando aparezca el Rey de Reyes y Señor de los señores se acabará nuestro peregrinaje en la tierra y ya no habrá más llanto ni dolor ni tristeza póngase en pie en esta hora yo quiero orar por usted en esta hora si usted tal vez ha querido en algún momento renunciar porque el diablo ha golpeado fuertemente su vida o tal vez está siendo seducido por el mundo venga en esta hora venga corra joven el mundo nada te puede darte puedes tener una profesión puedes tener tu familia que tiene dinero puedes tener una casa hermano un auto una cuenta de ahorro en el banco pero tal vez no tengas nada en el cielo somos peregrinos en esta tierra que te llamen loco fanático religioso aun cuando tu familia te arreciase tu sigue amando a Dios tu sigue perseverando en el Señor tu sigue avanzando el mundo te odia el mundo me odia el mundo arreciasa y arreciasa todo lo de Dios a veces nos compatrizamos con el mundo nos encajamos en este mundo es porque tu amas a Dios tal vez tu dices en tu corazón pastor yo no encajo en este mundo ni siquiera encajo en mi familia ya no son las mismas conversaciones me cuesta visitarlos porque ellos están apartados están en el mundo no tengo nada con ellos la Biblia dice si uno ama más al padre la madre los hijos la esposa no es digno de mi hijo el Señor Padre he predicado tu palabra en esta noche gracias Señor porque no recuerdas en esta noche que somos peregrinos somos extranjeros en esta tierra no pertenecemos a este mundo el diablo ha golpeado y ha venido a golpear nuestra vida ha querido seducirnos ha querido levantar un espejismo en nuestra vida Señor nos hemos sentido débiles tal vez muchas veces lo hemos comportado como el mundo Señor perdónanos en esta hora perdónanos Señor tal vez nuestro corazón no está puesto en los cielos tal vez nuestro corazón está puesto en la tierra todavía está nuestro corazón arraigado en esta tierra Señor arranca nuestro corazón de esta tierra y pon nuestro corazón ahí arriba en los cielos en la eternidad bendice a cada hermano bendícelos cada día en esta hora fortalece la juventud gracias Padre damos honra gloria alabanza o sea gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria a la juventud a la juventud Gracias.